Claro, le quiero enviar un charlito muy especial a todas las niñas de Estetip que nos estuvieron apoyando acá. Quedamos muy contentos. Fue una recuperación activa que le hicimos casi a todos, ¿no? Yo creo que fueron más de 1.200, 1.300 masajes. Entonces, fue algo muy bacano. La gente quedó muy contenta. Les quiero agradecer. Gracias por meterle tanta apasion a esto. Y, con el corazón, siempre están invitados al lleno de Rick. Gracias, Rick. Listo. Bueno, papá, gracias. Adiós.